Entre cervezas y cigarritos con misterio, nací en Benetúce, un pueblo pegado a la ciudad de Valencia. Crecí con ilusión, tuve siete pedazos de hijos. Sus nombres son quemazá, cañas y barras, por costumbre, sin trampa ni cartón, sueños con trajes de pinta, 100% de K y buena energía. Han sido 17 años de puta madre. Mis padrinos me han cuidado de lujo, hasta el punto de que no quieren cambiar ni un solo minuto. Algunos padrinos se tuvieron que ir por diferentes motivos, pero siempre tendrán un huequito en mi corazón. Lento, Giuseppe, Pechu, Cali, Sexy, Ander. Y ahora que voy a cumplir la mayoría de edad, mis 18 añitos van y me quieren cambiar mi nombre. Bueno, como dicen ellos, evolucionar mi nombre. Pues que a partir de hoy me vais a conocer como Los Renitos. ¡No! Ya, ya sé que tampoco se ha calentado mucho la cabeza, pero es que ellos siguen con sus cervecitas y sus canutillos. Bueno, solo deciros que nos veremos muy muy pronto. Que os cuidéis mucho. Que siempre me tendréis aquí. A continuación, os dejo con mis padrinos. Con todos vosotros, Los Renitos. ¡Felizzo! 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 ¡Felizzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!